Yanilda, auténtica. Y otra vez la amenaza e intenta agredirla, que si no es por la intervención de algunos familiares y también de la misma policía que se le dio parte a ella, intervinieron a tiempo y no ocurrió una desgracia mayor. ¿Qué sucede? Que eso hecho el sábado, otra vez arrestado a esta persona, estando bajo la custodia del coronel de la policía de esta ciudad de Mucca, lo despacha sin el consentimiento de la unidad de atención a víctimas. Y lo denuncio públicamente porque ya no es la primera vez que este coronel hace lo mismo, es que los presos que están en la policía están custodiados por él. Y debe de garantizar que esta persona sea presentada bajo custodia al Ministerio Público, que la única que tiene la facultad para despachar a esos presos o a esos imputados es la fiscalía de la unidad de atención a víctimas de violencia o la coordinadora de esa unidad. Más sin embargo, ni siquiera no pusieron en conocimiento de que esa persona iba a ser a suelta. Ya van tres casos que tengo conocimiento de que el coronel lo está despachando de la policía sin la intervención de la fiscal de violencia de género y ya es bastante en los casos que se están dando. ¿Qué pasa? Que esta persona ya en libertad, puesto por el coronel que lo dejó dormir en su casa, esta persona se presenta que supuestamente debe estar preso en el cuartel, se presenta otra vez ante la víctima y la víctima se ve en la obligación, casi vuelve la amenaza de muerte y la quiere agredir físicamente. Físicamente. Son situaciones que se están dando ante esta policía de Moca, cual no debemos de quedarnos callados, debemos de seguir denunciando porque cuando le pase algo a una víctima de esas va a ser el Ministerio Público responsable y yo no voy a cagar con una carga que no es mía. Porque a mí prácticamente nadie me llama para solicitar que suelten o que dejen en libertad para dormir en su casa a una persona que ya existe orden de arresto o que ha sido puesto bajo arresto flagrante a ningún caso de violencia de género. Yanilda Auténtica Lo que tú quieres ver Lo que tú quieres ver